A ver, grabando, grabando, Bueno, sí, bueno, hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Soy Pablo Castillo, Neorider e... Irene de... hoy no, Irene Machaque, que ya sabéis por qué soy Machaque. Claro, claro, ya lo veis, por ejemplo, aquí, en ese vídeo de ayer. Bueno, pues estamos en un día para nosotros increíble. Teníamos muchísimas ganas de hacer este vídeo, pero vamos, no sabéis cuántas ganas, es una ilusión tremenda de presentaros lo siguiente. Lo siguiente es esto. ¡Sí, exactamente, yo también! ¡Exacto! Espera, espera. No, eso no, eso es privado. Bueno, ya sabéis que, bueno, esto es simplemente... hemos estado trabajando mucho, mucho, mucho para poderlo conseguir. Tanto Irene como yo ha sido un trabajo bastante arduo de negociación con proveedores, negociación con temas de envíos, crear una página web nueva, entera, desde cero, bueno, yo qué sé, tú sabes, ¿no? Fotos, tallas, decidir colores... Exacto, es un riesgo que hemos asumido, pero porque lo hacemos con toda la ilusión del mundo, porque queríamos, eso, transmitir nuestro lema de nunca, nunca dejes el try, que significa muchas cosas, no sólo el try, significa mucho para nosotros, y queríamos que vosotros también lo pudierais, pues, sentir o vivir de alguna manera. Entonces, bueno, presentamos ya, 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 de forma oficial, las camisetas ya terminadas, ¿vale? Tanto de hombre como de mujer, no nos hemos olvidado de vosotras, que en este canal nunca nos olvidamos de la mujer, creo que se nota, y, pues, ya están, ¿vale? Y ahora os vamos a explicar qué es lo que hay. Pero bueno, os dejamos aquí, en dos segundos, unas imágenes de ayer, ¿no? Ayer estuvimos haciendo unas fotos para poder colocarlas en la página web. Es que no teníamos mejores modelos y hemos dicho, pues, nosotros mismos. Sí, sí, porque los modelos que les pedimos nos tenían una millonada. Todo queda en casa, y la Naomi Campbell y la Cindy Cranford, se nota de los años que somos nosotros, ¿no? Pues yo ya no sé, los modelos que son actuales, no sé qué nombres son, ¿no? Pero el caché no lo hemos podido pagar, entonces hemos dicho, bueno, para andar por casa nos valemos nosotros mismos. Exacto, pues entonces, aquí, un, dos, tres. Pues ya estamos de nuevo aquí con vosotros, y entonces habréis visto las imágenes, empezamos la explicación. ¿Qué es lo que podemos vender de esta gente? Porque están a la venta, ¿vale? Que no se regalan. Entonces, hombre, tenéis dos colores. El gris y el negro, ¿vale? El negro que tiene que ir en epuesta, que se te vea. Eso es, ahí. Solo que esta es de mujer, es decir, tiene corte de mujer. Claro, tiene corte de mujer. Las de hombre, ya habéis visto en las fotos cómo son. Entonces, hombre, dos colores, gris y negro. Mujer, ¿qué hay, Irene? En negro. Inicialmente solo la vamos a hacer en negro. ¿Por qué? Porque estiliza la figura. Bueno, pues ahí yo no me meto. Y porque lo he decidido yo. Exacto, ya está. No hay ningún problema más, ¿vale? Otra cosa importante, las vais a poder comprar en nuestra nueva web, ¿vale? Aquí os dejo el link y a ver si aparece por aquí alguna captura, ¿vale? En este huequito la voy a poner. El link es www.pablojcastillo.es, ¿vale? Esa es nuestra nueva web. Ahí podéis encontrar la tienda online donde comprar las camisetas. Está todo integrado. Y también información sobre el tema de mis entrenamientos y demás. Es nuestra nueva web y se lanza también hoy mismo. Tanto lo que es la tienda online como la web. Todo hoy mismo. Y además podemos hacer un apartado si vosotros lo pedís donde estarán mis mejores chistes. Ah, pues mira, no lo sé. Es buena idea. Se llamará cultura trail. Pues oye, sí. Lo que pasa es que tus chistes no son muy buenos. ¿Cómo que no? Bueno, pues eso lo voy a hacer. Lo que pasa es que gustan por eso, porque no son buenos. Vamos, los chistes son estupendos. Pues seguro. Bueno, otra cosa importante. Si cada una de vuestras camisetas va a ir con una pegatina nuestra, ¿vale? Las pegatinas, aquí la tenéis. A ver si me acerco un poco, que tampoco se rompa mucho el enfoque. ¿Vale? Ahí la tenéis. Eso es, ¿vale? Pero también hay en la página web un pack disponible de cuatro pegatinas a la venta. ¿Vale? Son pegatinas de vinilo, con lo cual la podéis pegar donde queráis. Y bueno, tienen cierta resistencia a la lluvia, con lo cual la podéis pegar en el coche, en el bol de los cereales, en el portátil, en donde os dé la gana. Ese es como un poquito en forma de escudo, ¿vale? Me gustaría decir que nosotros no somos fabricantes de camisetas. Eso está claro, ¿vale? Yo puedo intentarlo, pero los resultados pueden ser un poco convincentes para vosotros. Sí, la verdad es que sí. No creo. Pero entonces nosotros, para ser honestos, nos hemos aliado con un, podemos decir, fabricante de camisetas personalizada, que para mí, para mí, son el líder del sector porque llevan desde 2007 trabajando de forma online y son Lola camisetas. ¿Vale? Por eso veréis en todas nuestras camisetas que en la zona de aquí donde viene la talla y demás, pues pone Lola camisetas, que son buenos amigos y son donde nosotros hacemos las camisetas, ¿vale? Aquí os dejo su web. Echadle un vistazo que está muy guay y, bueno, pues ahí podéis encontrar también otro diseño, otra historia. Vale, y por otro lado, tenemos que agradecer muchísimo, muchísimo, como veis esto es un proyecto colaborativo, tenemos que agradecer muchísimo a la persona que quiso ayudarnos a desarrollar un logo para nuestro lema. Y esa persona, Irene... Es Antonio Cruz. Exacto. Te queremos muchísimo, Antonio, te queremos muchísimo. Espero que te mejores de la cintilla, que seguro que te vas a mejorar, y nos veremos muy pronto en tu carrera, en el Trail Mármol de Macael. Y además, el diseño es que es precioso. Sí, sí. De todas las cosas que nos llegaron a las manos con propuestas que... Sí, sí, hubo varias propuestas de gente que decía, no, yo quiero haceros vuestro logo, no sé qué y tal, pero Antonio nos llegó muy dentro y además supo captar lo que queríamos. Entonces, queremos darle las gracias desde aquí también a Antonio, porque, oye, tío, muchísimas gracias, y bueno, ya sabes que una camiseta es tuya y pegatina y todo, pero no la tienes que comprar. Y bueno, pues... Con lo cual, ¿cuántas camisetas quedan si extraemos de la caja a la de Antonio? Bueno, importante, es una edición limitada, no nos hemos vuelto locos, no somos, sabéis que somos... No somos Zara, ni somos Amancio... Y somos un canal muy... ¿Amancio Ortega? Sí. ¿El hombre más rico de España? Bueno, no somos nosotros. No tenemos yates, ni aviones voladores, ni cosas de esas. Bueno, tenemos un dron, pero... Bueno, el caso es que es una edición muy limitada, tanto de las camisetas como de las pegatinas. Bueno, nuestra idea es que los que de verdad estáis ahí, los que nos seguís, os hagáis con ellas cuanto antes, ¿vale? Nosotros intentaremos enviar las camisetas, entre dos y tres días las tenéis en vuestra casa, incluso las que envíe este mismo lunes las tendréis seguramente el martes, ¿vale? Importante, solo hay, entre hombre y mujer, 50 camisetas. Punto. No hay más. Y además, si vamos más específicos, hay 10 camisetas de mujer y el resto son de hombre. 40. Vale. Dicho en las matemáticas. Pues esa es la idea. Entonces, edición muy limitada, con mucha ilusión, ya habéis visto, las fotos quedan muy bien, no es que nosotros tengamos cuerpos espectaculares, es que quedan muy bien. Están hechas con corazón, están hechas con calidad y sobre todo, pues nos ayudáis a apoyar este canal y a que sigamos creciendo y pues ofreciendo esos contenidos que, bueno, creo que entretienen, a veces enseñan, que no sé, pero... Sobre todo, disfrutáis y nos lo pasamos bien entre todos y aprendemos entre todos. Y al final es simplemente una manera, pues bueno, de ofreceros algo que puede ser vuestro, que esté formando parte de vuestras cosas y que tenga que ver con este compartir la cultura del trail. Y en esto sí es que es verdad que lo digo así, con un poco más de seriedad, porque es verdad, porque el sentido de todos estos vídeos, de todo este canal, como siempre decimos, generar esa comunidad del trail, que para nosotros es importante y que hay veces, pues bueno, se materializa en una cosa que tiene un valor simbólico. Y queríamos compartirlo con vosotros. Entonces esa comunidad, nosotros nos gustaría pues que pudierais vestir lo que nosotros sentimos, ¿vale? Y que eso pues os sirva a vosotros. Recordad, son camisetas casual, son camisetas para vestir, para los vaqueros, para tal, no son camisetas técnicas, ¿vale? Son para vestir, que es más guay, para poder seguir vistiendo de trail cuando va por ahí, por la calle. ¿Y qué más? Son camisetas de algodón. Sí. Pues bueno, vamos a comentarle a los suscriptores que estén interesados cómo pueden adquirirlas, que saben que es a través de la web y cuánto... ¿Cuánto valen? Sí. Vale. ¿Cuánto les va a costar las camisetas? Cada camiseta vale 17,50, ¿vale? Y luego los gastos de envío ya dependiendo de a dónde se envíe la camiseta, ¿vale? Eso es lo que vale, 17,50. Pensad que la edición es muy limitada, pensad que no la fabricamos nosotros y que, bueno, al final... Y que hemos negociado con Lola para tener el mejor precio posible. Eso es lo que podemos hacer, no podemos venderlas más baratas porque si no, palmamos, pero palmamos bien. Así que es lo que hay. Así que este es el sentido del proyecto, es decir, que en un momento dado, pues suponemos que si las queréis comprar es simplemente porque os gustan, porque os parece chulo el lema y porque os apetece llevarlas. Y porque el logo es muy guapo, ¿eh? O sea que son bonitas. Así que, bueno, cuando se acaban estas camisetas, si vemos que habéis apoyado el proyecto y os han gustado y tal, haremos nuevas, pero seguramente con nuevo diseño, ¿vale? Mismo lema, nuevo diseño. Y nada más. Es decir, que en cuanto estas se acaben... No habrá más. Nunca jamás volverá a haber otras. Con este diseño. Exacto. Bueno, chicos, chicas, abuelos, abuelas, padres, madres, todos los que estéis viendo este canal nuestro, os agradecemos muchísimo todo el apoyo que nos dais desde que, bueno, con aquellos vídeos de la Euráfrica, empezamos hace casi un año, aunque haremos un año, pues corriendo seguramente el genal o algo así, haremos un año y algo especial haremos, aparte de correr 100 millas, que puede ser especial. Muchas gracias a todos y nada, espero que os gusten las camisetas y nos acompañéis en, bueno, en esta aventura nueva que estamos sacando, que a emprender no nos gana nadie. Bueno. Así que, bueno, a ver qué tal todo y ya está, que vosotros os animéis, que si os apetece ni os gusta, pues bueno, ahí tenéis una opción, evidentemente nunca obligación, solo es una opción. Y como es lógico, pues bueno, aquí seguiremos haciendo los vídeos con toda la ilusión del mundo, intentando aportar a este mundo, pues, humor, compartir experiencias, compartir sufrimientos y en todo caso, pues que alguna vez siempre podamos tener la oportunidad de conocernos en persona. Por supuesto. Que son situaciones que nos encantarían. Que es la idea. Pues, como siempre os decimos, si os gustan estos vídeos, hacernos un like, si estáis desde Sudamérica, lo siento, por ahora no podemos enviarlas allí, ya veremos cómo lo hacemos, pero levantarnos la manita también y, como siempre decimos, y aquí lo pone bien, aquí lo pone bien, aquí lo pone bien, ahí lo pone también muy bien. ¡Nunca, nunca dejéis el trail! ¡Adiós!